Gracias a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas de nuestra institución policial. Esta tarde estamos ubicados en el Estadio Nacional Chela Tocles, donde pues está ya como observan a mis espaldas los dispositivos de seguridad formados que estarán integrando y trabajando en toda esta labor operativa que se va a estar llevando a cabo aquí en este encuentro deportivo que se va a realizar en punto de las 8 de la noche en estas dos selecciones, nuestra selección hondureña, así como la selección del país jamaiqueño. Listo los controles, los dispositivos de seguridad, son más de 700 efectivos policiales que estarán diseminados en todo este sector. Hay mediaciones del Estadio Nacional Chela Tocles. Más de cinco anillos de seguridad se implementan también a partir del momento porque la seguridad es de suma importancia previo al encuentro deportivo, en el encuentro deportivo y posteriormente al encuentro deportivo que se va a realizar este día. Es muy importante que ustedes como aficionados pues acudan al estadio a presenciar esta actividad deportiva. Es pues un encuentro que en ambos países que se va a estar realizando. Es muy importante el disfrutar que usted venga, que acude y disfrute con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, en la actividad del fútbol sin duda alguna que es de suma importancia. Estamos ya aquí con todos los controles de seguridad, con los dispositivos que se estarán implementando pues a partir de este momento. Mi general, buenas tardes. Estamos a través de todas las plataformas y los medios de nuestra institución policial. Muy importante, ya recientemente pues estamos ya con la formación de todos los dispositivos de seguridad que se estarán implementando a partir de este momento previo al encuentro futbolístico de nuestra selección hondureña y al equipo jamaiqueño. Buenas tardes, mi general. Sí, bueno, como institución responsable de la seguridad de todo el país, la Policía Nacional, a través de todas las subdirecciones nacionales, hace uso de sus elementos, de su talento humano, un total aproximado de casi mil hombres involucrados en esta faena, en este, de cara pues al encuentro deportivo entre Honduras versus Jamaica y para ello estamos en este momento haciendo el despliegue correspondiente en las diferentes portones, zonas donde podrían considerarse de conflicto, pero esperamos primero Dios que no haya ninguna situación que lamentar y que al final del partido podamos salir nosotros, bueno, en primer lugar ganadores y ganadores también en la seguridad, que es lo más importante, que para eso somos llamados, para que todos de manera armónica y con seguridad se pueda llevar a cabo. Muy importante, mi general, también dar a conocer las prohibiciones que hay al momento de ingresar al estadio nacional. Así es, cero pertardo, cero este tipo de situaciones donde podían hacer pues algún fuego y o armas de fuego, drogas o algún tipo de situaciones que podían alterar pues el orden y la seguridad pues del estadio, para eso ya tiene cada uno de los oficiales encargados con la gente que va sumando de poder pues registrar y hacer los controles correspondientes. Un mensaje final, mi general. Bueno, que en primer lugar, que la gente que venga a disfrutar de este encuentro deportivo lo haga de manera pues ordenada, ya los portones van a estar habilitados al momento de que cada uno de los simpatizantes o los que los hondureños que vienen a disfrutar de este partido, ya se les va a dar los accesos para que de manera pues ordenada vayan a tomar sus asientos y a disfrutar de este partido. Que viva pues Honduras, que viva el señor Dios del Universo y que nos proteja a todos en este partido. Muchas gracias a mi general Molina, quien forma parte pues de todos estos controles, de todos estos dispositivos de seguridad que se implementan a partir de este momento aquí en el Estadio Nacional Chelato-Ucles, previo al encuentro deportivo que se va a estar realizando esta noche entre nuestra selección hondureña y el hermano país de Jamaica, donde es muy importante seguir todas las recomendaciones que menciona mi general, el uso pues de las prohibiciones que existen al momento de que usted como aficionado ingresa al Estadio Nacional. Importante, ya se dio a conocer ayer a través de toda nuestra plataforma de nuestra institución policial mediante un comunicado de prensa lo que no debe de traer usted al Estadio Nacional. Es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos y así pues que todos los aficionados y todos los que acudan a presenciar estos encuentros deportivos disfruten de una manera tranquila con su familia, con sus hijos, hoy sobre todo que sabemos que es Día del Niño, también felicitar a todos nuestros niños hondureños, muchas felicidades, Dios les bendiga. Así que si usted va a traer a su niño al Estadio Nacional, aquí al Chela Tuclés, que qué mejor regalo, verdad, venir a presenciar de nuestra selección hondureña, traer a sus niños, a sus hijos aquí y que todo esto se lleve pues de una manera tranquila aquí en este sector. Es por ello que nuestros funcionarios de nuestra institución policial ya pues diseminados en los distintos puntos de control que se implementan a partir del momento para que esta actividad futbolística se lleve a cabo de una manera tranquila, relajada y usted como hondureña pueda presenciar al máximo del encuentro deportivo de la selección hondureña con Jamaica pues que sin duda alguna todos nosotros como hondureños vamos a pues queremos sin duda alguna que gane nuestra selección hondureña. El su inspector Díaz también del área de prensa de la dirección de comunicaciones estratégicas. Díaz pues qué se espera para este día, es muy importante dar a conocer las recomendaciones importantes que los aficionados deben de tomar en cuenta al momento que acuden al Estadio Chela Tuclés. Buenas tardes. Buenas tardes mi inspector, así es como usted lo menciona pues las recomendaciones son prácticamente las mismas de siempre, no se va a permitir el ingreso de personas con objetos cortos pulsantes al Estadio Nacional de Tegucigalpa o instrumentos que puedan ser lesivos para la seguridad física de los aficionados que acudan a este coloso capitalino en horas de la tarde noche. También pues a los alrededores es válido mencionar que se van a cerrar las calles en horas de la tarde mis inspectoras van a estar cerrando ya las calles aledañas al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, por lo tanto pues se insta y se aconseja a la población hondureña para que tome rutas alternas para evitar obviamente el congestionamiento vial en este sector de la ciudad capital y por supuesto lo que se espera es que la selección nacional de Honduras pues saque un resultado positivo, todos nosotros los efectivos policiales obviamente pues estaremos dando seguridad pero también pues el corazón hondureño no se pierde, no se deja de la mano, siempre se anda de la mano, siempre con el fervor también patriótico en este mes patrio y lo que queremos pues es que la selección nacional pues saque un resultado positivo así como pasó el viernes anterior aquí mismo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en donde la selección jugó contra Trinidad y Tobago, no hubieron incidentes que lamentar gracias a Dios y todo transcurrió de forma natural y segura. Por lo tanto pues ya todo este dispositivo ya está listo, va a ser diseminado en los próximos minutos para diferentes sectores estratégicos de aquí alrededor de el Estadio Nacional José de la Paz Herrera y estos hombres y mujeres estarán dando seguridad antes, obviamente a estas horas de la tarde cuando son las 2 con 25 minutos, 2 de la tarde con 25 minutos durante el encuentro que inicia a partir de las 8 de la noche y después del encuentro para que las personas puedan retornar con tranquilidad y seguridad hasta sus hogares. El desarrollo de todo este dispositivo de seguridad nosotros se lo daremos a conocer por supuesto a través de las redes sociales de nuestra institución policial así que le invitamos a mantenerse al tanto de las diferentes publicaciones que se realizan a través de las páginas oficiales o de los medios oficiales de nuestra Policía Nacional. Nuestra institución policial pues siempre comprometida con la seguridad del pueblo hondureño a través de estos trabajos operativos como bien lo mencionaba mi general Molina Moncada, Dios bendiga a cada uno de los efectivos policiales, Dios bendiga a Honduras y muy un saludo fraternal en especial a cada uno de los niños en este día dedicado precisamente a ellos. Éxitos y bendiciones y pendientes siempre de las publicaciones de nuestras redes sociales.